Al terminar el Ángelus, Francisco pidió oraciones por las más de 150 personas que fallecieron asfixiadas en Seúl tras la estampida humana que se provocó en una zona de fiesta. Y preguiamos el Señor del Resorto, aunque por cuantos, y sobre todo, jóvenes, son muertos esta noche a Seúl, por las trágicas consecuencias de una improvisa calca de la fola. Francisco también pidió oraciones por las otras más de 100 personas que perdieron la vida en un atentado fundamentalista en Somalia reivindicado por el Grupo Sabaab. En lo que fue la reflexión del Evangelio del Día, el Papa envió este mensaje de esperanza. Al terminar pidió un aplauso para la nueva beata colombiana María Berenice, fundadora de las Pequeñas Hermanas de la Anunciación, que falleció en 1993. Un aplauso a la nueva beata, a todos. Gracias por ver el video.